Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Como pueden ver, hoy vamos a ver, explorar un poco el nuevo disco de Sirenia, que salió hace muy poco. Veamos con qué nos encontramos. Tenemos el disco, ¿cierto? Que tiene parte de la portada con mayores detalles, ¿verdad? Se puede ver como un poco más de el esqueleto en sí. Y la chica de acá, que el vestuario a mí me encanta lo que tiene la chica, el collar, esto es como esta parte de acá, muy muy bonita. Aparte de aquí podemos ver una lechuza, que creo que acá no salía, sí, solo está en la parte de acá, hay una lechuza, sí. Que, por lo general, algo que me gusta mucho de las portadas de Sirenia es que los paisajes son bastante bien fantasiosos, como de historia, bastante de ciencia ficción. Me gustan mucho eso, estos fondos que tienen acá y cómo se contrasta con el estilo gótico que tiene. Revisemos. Partimos con fotos de la banda. Aquí está la letra de las canciones. El disco ya lo escuché y debo decir que me gusta mucho cómo exploraron en ciertos temas de sonido electrónico. Aunque, claro, anteriormente en otros discos estos sonidos electrónicos eran como muy bajos, en el sentido de que estaban bien escondidos. Pero de forma mucho más ambiental, que ahora como que pudieron protagonizarlos un poco más, cierto, y hacerlo más parte, como reemplazando quizás partes más orquestales y cuando ocupaban coros. Eso me gusta mucho ahora, se arriesgaron bastante. Continuemos. Aquí, más letras, parte del paisaje. Otra foto de la banda. Pensé que iban a ser como muy individuales, siempre es así. Aquí tenemos, están en un paisaje, con árboles, con hojas bastante cómodos, señales. Otra foto de la banda, ¿sí? Se enfocaron más en fotos grupales, bueno, y con distintos vestuarios de Emma. Me termina más con parte del paisaje. Sí, un libro bastante cortito, muy cortito, sencillo. Creo que está súper bien. Así que eso, chicos. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en otro video. Cuídense mucho. Un abrazo. Adiós.